El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no disolverá el equipo de trabajo contra el coronavirus, sino que lo mantendrá indefinidamente. Así lo ha anunciado el mandatario un día después de revelar que eliminaría este grupo de expertos en un momento en el que el COVID-19 ha alcanzado la cifra de más de 1,22 millones de contagios y 73.095 fallecidos, casi 24.000 contagios más que hace 24 horas y 2.073 nuevas muertes. Ante esta situación en la que el virus sigue expandiéndose, Trump ha advertido de que el coronavirus es el peor ataque al que se ha enfrentado el país. A partir de ahora, el equipo se enfocará sobre todo en la reapertura del país. Esto supondría que el grupo de expertos estaría más vinculado a la reactivación económica que a la contención de la enfermedad. Ante las ganas del mandatario por reabrir la economía, medios estadounidenses apuntan a que el número de muertes ha empezado a incomodar a Trump, quien se habría quejado a su equipo sobre la forma en la que se calculan las muertes y que el número real podría ser inferior. Sin embargo, muchos expertos creen que es al contrario y que hay fallecimientos que no se están contando. El balance provisional de 73.095 fallecidos ha superado ya los últimos cálculos que hizo el presidente Trump, que rondaban entre los 50.000 y 60.000 fallecidos. El balance provisional de 75.000 y 60.000 fallecidos ha superado ya los últimos cálculos que se han convertido en el número de muertes y que se han convertido en el número de muertes y que se han convertido en el número de muertes y que se han convertido en el número de muertes. El balance provisional de 75.000 fallecidos ha superado ya los últimos cálculos que se han convertido en el número de muertes.